...relaciones públicas, porque en 1979 se fusionaron dos entidades que ejercían la actividad. Había como cuando están llenos de esta gente ceremoniosa, había una sociedad de relacionistas públicos y una federación y una asociación, entonces se juntaron. Seguramente hubo un copetín y algunas cosas de esas importantes. También se conmemora el día que el señor Juan Sebastián Elcano llegaba al puerto de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Seguro que le suena a usted de la escuela de Sanlúcar de Barrameda. Puerto de Palo, Sanlúcar de Barrameda, todo eso. Bueno, con una sola nave le quedaba. Y 18 hombres después de haber dado la primera vuelta al mundo, que había empezado Magallanes, supongo, sí. Y la terminó este tío, que Magallanes había partido con 5 naves. Bueno, llegó una, 18 hombres. Algunos se perdiaron entre ellos, otros se la deben haber deglutido algunos indios en algún lugar. Pero ahí llegaron. Y en 1849, una de las personas más olvidadas, uno de los intelectuales más olvidados de la historia argentina, nacía Adolfo Saldías, un historiador, abogado político militar argentino, doctorado en Derecho en la UBA en 1874, que se enroló en el ejército a la orden del coronel Lagos y compartido en Puente Alsina, en Flores y en Los Corrales, contra la arrogancia porteña mitrista. En 1890, cuando era redactor del día de la Argentina, ingresó a la Unión Cívica Radical y él fue uno de los que entró junto a Elena al parque de artillería en la Revolución del 90, que culminó con la fundación de la Unión Cívica Radical, por lo que lo deportaron a Montevideo, después volvió, fue preso a Usaía, otra vez lo devolvieron a deportar a Montevideo. Lo cierto es que además era historiador y un intelectual muy importante de la Argentina y escribió su historia de Rosas, que no era, no hablaba sobre Rosas como hablaba el mitrismo, ingenuamente porque le tenía respeto intelectual a Mitre, le pidió que la revisara y que la juzgara y Mitre le respondió lapidariamente con el mayor de los desprecios y se confirmó y exageró su propia historia, la historia mitrista donde él se ponía como el descendiente de San Martín. Los libros de Saldía en esa época eran los de mayor circulación y lectura, pero le granjearon el odio de la intelectualidad porteña, vio que con el círculo ese no se puede, y no se puede y no se puede, porque ellos son la gente que habla todo así, y dicen querido, y dicen macanudo, y no se puede. Así que a pesar de que la gente lo leía, sus conclusiones no le ganaron la simpatía de esta gente. Saldía no intentó polemizar con Mitre al que respetaba, volvió a dictar su trabajo como historia de la Confederación Argentina, uno de los mejores libros de historia, mucho mejor que la historia de Mitre, mucho más objetivo si a usted le gusta eso, si es que existe en la historia de eso, y se llama Historia de la Confederación Argentina. Fue una amable concesión en el título, pero nunca torció sus ideas. La prensa ocultó el libro a conciencia. Los diarios del momento, sobre todo La Nación, porque no había otros, ni siquiera lo comentó, lo ignoró a propósito. A pesar de que era un libro muy vendido y muy leído, como autor fue que prácticamente condenado a la muerte civil, ya que no le comentaron en la prensa ni siquiera para condenarlo. Como se ve, amigos, televidente, diría, amigos, como dicen estos muchachos, la grieta no es nueva. Cuando vos te metés con determinados intereses e intentás ni siquiera cuestionarlo, criticarlo en el sentido crítico, como decían los griegos, ponerlo en crisis para ver si se fortalece a veces. No, el discurso es uno. Y el que se aparte, listo, a la pausa.